¡Chiva a tu madre, indio! ¡Indio, chiva a tu madre! ¡Indio, chiva a tu madre! ¡Vamos, Puchón, vamos! ¡Venga, Barreta! ¡Vamos, Barreta, no te has miedo! ¡Ven el miedo! ¡Vamos, Puchón, a tu madre! ¡Vamos, Puchón! ¡Fúñalo! ¡Fúñalo! ¡Eso! ¡Aprostándonos por la boca! ¡Fúñalo, Barreta! ¡Eso lo tiraba yo, güey! ¡Ven el carajo! ¡Ven el puro, puro, puro! ¡Sí lo veía, no! ¡Facidamente, ahora todo lo que le entraba! ¡Ven! ¡Ven el amor, Puchón! ¡Ven el amor, Puchón! ¡Huev-puta! Si agarras, se volván, si hués-puta lo vsca... ¡Huev-puta lo vóta! ¡Vamos, pa' revolutiones! ¡Ven seriél read, vuestra povo! ¡Joy, duro, duro! ¡Pucha, esta muy leofo! Tu creo que llegue esta chinga, puta madre... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!